Si te gusta la morcilla te va a encantar esta receta. Si no, también. A ti que eres cocinilla si quieres variedad y sencillez en tus platos, quiero darte la bienvenida a mi canal. Suscríbete y activa las notificaciones para enterarte cada vez que haya un nuevo vídeo. Con poquitos ingredientes tienes un platazo, ya verás. Corta las manzanas en cuartos. Quítales las semillas y corta cada trozo por la mitad. Échalos en el vaso del robot y trocea 5 segundos a velocidad 4. Baja los restos de manzana que hayan quedado por las paredes, hacia las cuchillas. Quítale la piel a las morcillas. Añade el aceite. Las morcillas en rodajas. Y la cucharadita de sal. Tapa y programa 8 minutos, 120 grados, velocidad, cuchara. Cuando falte un minuto para acabar, incorpora los piñones por el bocal. Al finalizar, agrega los huevos y programa 3 minutos, 120 grados, velocidad, cuchara. Emplata con ayuda de un aro, como si fuera un timbal. O ponlo mono. Y te voy a confesar un secreto. No me gusta la morcilla. Solo así o en croquetas. Por eso te digo que te va a encantar el plato. Además de darte las gracias por ver el vídeo, quiero pedirte disculpas por esta voz. Llevo más de una semana muy constipada, con mucha tos, esperando mejorar para poder grabar un vídeo decente. Cosa que, como ves, no ha sido posible. Así que la próxima vez intentaré hacerlo mejor. Si te ha gustado la receta, ya sabes, déjame un like y compártela por favor en tus redes sociales. Me ayudas muchísimo haciéndolo. Hasta pronto.